La captura de esta banda de secuestradores fue en tiempo récord. Tres delincuentes de esta peligrosa banda fueron arrestados por la policía en Tarapoto. Estos sujetos secuestraron a un menor de 11 años, hijo del administrador de una agencia bancaria de esta ciudad. El cabecilla de esta banda fue identificado como Chuck Norris Pinchy y sus cómplices como Teiser Ruiz y Leiner Cenepo. Según la policía, los delincuentes ingresaron a la casa de su víctima y maniataron a toda la familia. Los sujetos tomaron al menor y obligaron al empleador de la banca a acompañarlos a la oficina de Interbank para que les entregue el dinero. Sin embargo, luego solicitaron la suma de dos millones de soles, tras notar que el acceso a la bóveda del banco estaba restringido. Al recibir varias amenazas, el padre del menor denunció el hecho ante la policía y los agentes lograron ubicar a los plagiarios a través de un geolocalizador. Al verse descubiertos, los delincuentes soltaron al menor después de 17 horas de haberlo mantenido encerrado. Uno de los malhechores resultó ser pareja de una policía, quien tenía en su poder este uniforme. La identidad de sus víctimas se mantiene en reserva por seguridad. Hoy serán puestos a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto.